¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con una cena romántica bajo la luz de la luna, esperando la madrura, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor y recibir a cambio una contestación de amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones que nace del amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor. ¡Ay, el amor! Ya dignas de celebrarlo con la mujer amada, con un ramo de flores para expresar con bellas canciones todo el sentimiento que nace del amor.